Máestros de la sección 18 de la CENTE, normalistas y padres de familia marcharon desde el primer cuadro de la capital michoacana hasta el centro de readaptación social Francisco J. Mújica, donde se encuentran recluidos los ocho jóvenes normalistas. Exigen la liberación de los aspirantes a maestros, así como se dio la del resto de los detenidos durante los operativos del 15 de octubre para recuperar vehículos retenidos por los normalistas. A su vez, el dirigente estatal de los profesores disidentes del Magisterio, Juan José Ortega Madrigal, asegura no desistirán en su movimiento hasta que salgan de prisión los ocho normalistas y no descartan pedir reparación de daño moral, físico y psicológico de los estudiantes. Vamos a exigir en todo momento la liberación inmediata y la atención médica a aquellos que lo requieran, puesto que va a ser obligación del Estado la reparación del daño tanto de las escuelas como garantizar la salud física, psicológica, emocional de los compañeros agredidos. Como parte de su protesta, el plantón de los docentes del ALA Democrática continúa frente a Palacio de Gobierno en Morelia. ¡Gracias!